La alegría de ver nacer a sus trillizas se convirtió de pronto en luto y dolor para Hugo Vicente, al saber que su esposa había muerto. Lo manejaron como una bacteria, lo manejaron como cuestión como que agua en los pulmones o un tipo de líquido en los pulmones. Tenían muchos planes, dice Hugo, y ahora son sus tías las que lucharán para sacar adelante a Zafiro, Nicole y Ariana, pero también a Nayeli, la hermanita de cinco años. Esta situación es triste porque son cuatro niñas, que su madre ya no estará con ellas, y la madre bien importante para toda la vida, para uno. La familia asegura que inicialmente le dijeron en el hospital que fue una bacteria la que le causó la muerte a Erika, madre de las mellizas, después de la cesárea. Luego le dijeron que fue un paro cardíaco, y en el lugar hay mucho coronavirus, por lo que esta tía de las niñas culpa a los médicos. Que les prohíban tener teléfono adentro, porque no es justo que por estar en el chat no estén pendientes de ellas, y que pongan más reglas, pero que tengan limpio, así como dicen que fue una bacteria, pero no es eso, fue negligencia de dejar morir a esta mujer. La familia exige una respuesta mientras buscan la manera de criar a las pequeñas, las cuales piden un biberón cada dos horas, con leche especial para prematuros, pañales, ropa y en especial, mucho amor. Me enorgullece por parte de ella, pero a la misma vez me siento triste porque no podemos disfrutar todas las bendiciones que nos han caído. Son tiempos difíciles en este país y en el mundo entero, pero la situación de esta familia sin duda que urge de una mano amiga. Las niñas nacieron el pasado primero de mayo. Estuvieron hospitalizadas 13 días porque debían hacerles todo tipo de exámenes, incluyendo la prueba del coronavirus. Al ser dadas de alta, la alegría de la familia no pudo ser completa, pero sin duda las trillizas llenan de luz la vida de esta familia. En el Plan del Pino, El Salvador, Ernesto Rivas, Primer Impacto. El Plan del Pino, El Salvador, Ernesto Rivas, Primer Impacto.